La guía de evaluación es uno de los métodos de calificación avanzada que ofrece Aula Virtual para la calificación de tareas. Este método consiste en la definición de una serie de criterios que se tendrán en cuenta a la hora de calificar la tarea y la puntuación máxima para cada uno de ellos. Los estudiantes podrán visualizar los criterios de evaluación y las indicaciones que especifique el profesor. De este modo tendrán una guía de cómo tienen que realizar la tarea. Vamos a ver ahora cómo crear la guía de evaluación. Al configurar una tarea en el apartado Calificación, debes indicar como método de calificación la guía de evaluación. En este caso, al pinchar Guardar cambios y mostrar, accedes a una pantalla en la que podrás elegir si crear un formulario nuevo desde cero o utilizar una plantilla previamente creada. En este caso, debes escoger la primera opción, crear nuevo formulario desde cero. En el formulario, debes indicar el nombre y una descripción de la nueva guía de evaluación y, a continuación, crear la lista de criterios que debes valorar. Para cada uno de los criterios, debes introducir una descripción para los estudiantes, otra para el profesor que evaluará la tarea y, por último, la puntuación máxima que pueden obtener en ese apartado. Es importante saber que, si la suma de la nota de cada criterio es diferente del valor asignado como calificación máxima a la tarea, la calificación se ajustará automáticamente y proporcionalmente a la calificación máxima de la tarea. A la hora de definir los criterios de evaluación, es posible añadir tantos criterios como consideres oportunos mediante el botón correspondiente. Vamos a añadir un criterio denominado, desarrollo de contenidos. Realizamos una indicación para los estudiantes. Se valorará una buena elaboración de los contenidos. Realizamos una indicación para el profesor. Considerar la exactitud, claridad y adecuación de los contenidos elaborados. Puntuación máxima 5. Y denominamos valor de los materiales gráficos, indicando al profesor. Realizamos una indicación para los estudiantes. Valorar la calidad de los materiales aportados. Realización y originalidad. Realizamos una indicación para el profesor. Se valorará el proceso creativo, así como la calidad final del producto aportado. Puntuación máxima 5. Además de los criterios, puedes crear unas preguntas predefinidas que podrás usar en los campos de comentario. Como respuestas predefinidas puedes incluir mejorar el tratamiento de los materiales gráficos o el contenido necesita una revisión de estilo y ortográfica. Antes de guardar la guía, puedes configurar si decides mostrar las definiciones de la guía y las puntuaciones por criterio a los estudiantes. Por último, puedes guardar la guía y dejarla preparada para la evaluación o guardarla como borrador para continuar la edición en otro momento. En cualquier caso, mientras la guía de evaluación se encuentre en estado borrador, no podrás usarla para calificar la tarea. Es posible editar la guía de evaluación o modificar su estado de borrador accediendo desde la propia tarea a través del icono con forma de engranaje.